A laguna de Alchichica, al fondo el pizarro, en esta fría y agradable mañana. El cofre de perote es visible y debería de verse desde este estacionamiento, pero por las condiciones de lluvia y neblina no es posible. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Desde Conejos arrancaré con esta caminata hasta la cima del cofre de perote. Así es que acompáñenme a esta aventura. Desde esta localidad de Conejo, Veracruz, que está a 3.300 metros sobre el nivel del mar, inicio con mi recorrido para llegar a la cima del cofre de perote. Acompañaré al grupo que también va a la cima. Existen varias rutas para subir. Esta es la de Conejo. Otras rutas son la de Los Altos, El Escobillo, Las Villas y Las de Jico. Un gran pasadizo de grandes pinos u ollameles. Si no estás acostumbrado a la altura, al ir subiendo, tu respiración se agitará, será más rápido, sentirás mareos, náuseas, dolor de cabeza, es el mal de montaña. Incluso muchos sienten esas síntomas en el autobús al ir llegando. Conforme iré subiendo, la altura será mayor. Son 12 kilómetros hasta la cima del cofre. A buen paso serán aproximadamente 4 horas. Tomando en cuenta estas condiciones que hacen difícil caminar por el sendero, porque es terreno lodoso, resbaloso y empinado. Una pequeña brisa que nos acompaña en esta mañana. Y durante el trayecto. Los pinos son de gran altura, se ven imponentes. En este bosque de pinos. Todo se ve verde y bonito. Sobre la roca crece el musgo verde, que es crucial para la salud del bosque. Retiene el agua y la filtra, mantiene la humedad, disminuye la erosión del suelo. Esta ruta de conejo es la más usual, sencilla y conocida. La ruta norte. Terreno despejado de sembradillos. El mar de nubes y el arco iris. Y verlo es una maravilla. El arco iris termina justo aquí. Una cabaña. No se ve el cofre, las condiciones no lo permiten. Así el tiempo en las faldas del cofre de perote. Hemos llegado a la pluma. Pasando la pluma hay unidades que te llevan hasta la cima. Pero no lo recomiendo. Subirás tan rápido que no le darás tiempo a tu cuerpo para adaptarse a la altura. Es mejor caminar poco a poco para aclimatarse. El sendero es resbaloso. Ha llovido. Caminar entre estos pinos o oyameles es emocionante y relajante. Este pino es enorme, frondoso y de mucha altura. Tienen gran capacidad de adaptación y algunos tienen más de 40 años. Y es que en las faldas del cofre el paisaje es hermoso, bello. El clima es muy cambiante. Sale el sol. Se dobla. Llueve. Y así. Ya se siente, se va ascendiendo a la altura. Si no estás acostumbrado a la altura, te va a costar respirar. Por eso es bueno ir paso a paso. Porque hasta en las piernas sientes el cansancio. Así es esto. Así es el montañismo. El senterismo. Parque Nacional. Cofre de perote. Una ocapatepel. El parque nacional comienza a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Pasando el puente de la localidad de los pescados. En ese punto te encuentras a una altitud de 3.480 metros sobre el nivel del mar. Lo recomendable es no dejar basura. La vegetación no deja de impresionarme. Son paisajes hermosos que hay que disfrutar durante este recorrido. Y yo ni sabía cómo se llamaba. Pues la doña no me avisó que ya tenía perros. El sonido de viento. Rosando sobre los pinos. Es la terracería principal que va hasta la cima. Por donde suben las unidades oficiales, motocicletas y cuatrimotos. Todo el trayecto es de subida. El único inconveniente es que con la lluvia son inestables y resbalosos. Siento que esta parte es la más empinada. Ahí vienen los del grupo. Durante el trayecto hay ciertas paradas. El aire cada vez más fuerte y muy frío. Un pequeño arcoiris en medio del camino. Agarré el camino empedrado. Debido a que los atajos en este tramo están lodosos. No son aptos para caminar. Por momentos una ventisca fuerte. De momento se para. La carretera va rodeando las faldas del cofre. Haciendo muchas curvas. Seguirla tomaría mucho tiempo para llegar a la cima. Por eso voy tomando atajos para reducir tiempo y distancia. Mi cuerpo está luchando. Mi corazón palpitando de manera fuerte. Se está adaptando a la altura. El clima es extremoso el día de hoy. La lluvia no ha apagado. Y estos son estacionamientos. Están bien marcados. Para cinco autos. Bienvenidos al Parque Nacional Cofre de Perote o Nauca Parquetel. Este parque es muy visitado durante todo el año. La lluvia no es un impedimento para hacerlo. Es área protegida. Se decretó como parque nacional el 4 de mayo de 1937. Abarca una superficie de 11,700 hectáreas. Si no quieres caminar hasta aquí te pueden dejar las unidades. Zona de estacionamiento y puestos para comer algo, tomar un descanso y seguir. Comer algunos antojitos, tomar café, recargar fuerzas para seguir porque aún falta mucho. Nos falta aproximadamente como hora y media las que hay que avanzar. Puedes rendar caballos o motocicletas que te llevarán hasta la cima. Haciendo cómoda esta visita si no te gusta caminar, pero no tendría chiste. Venda de chicharrones, elotes, atoles y hasta las bebidas. Es así como ellos cortaron caminos. Muchas personas que vienen de excursión y no vienen preparados por un impermeable. Es incómodo ir. No sabemos a qué club pertenezcan. Pero hacer eso es peligroso. Quitársela. El terreno se vuelve más rocoso y todas las elevaciones a la orilla del sendero son así. Lo que significa que estoy cerca. Ya casi. En lugar de motocicletas, otros prefieren hacerlo en caballo. Las grandes rocas son visibles a partir de esta altura. Rocas volcánicas. Los únicos que vienen preparados para este tipo de clima son los montañistas. Las condiciones del tiempo, así están aquí en el cofre de perote. Así van los motociclistas con los visitantes. Empapados, mojados. En el cofre de perote. Casi llegamos. Durante el trayecto es posible ver información acerca de este parque y recomendaciones e indicaciones a seguir. Para evitar cualquier tipo de incidente. Sí, ¿no? Ya mero, ya mero. ¡Eh, amigo! Casi no se puede distinguir lo que es el cofre de perote. La lluvia obstaculiza la vista. En estas condiciones no se puede apreciar la corona cuadrada, la peña o cresta que sobresale. Es el cofre de perote desde la parte baja. Puras rocas. En este punto está la cima en donde tengo que llegar. Es el objetivo. Así las condiciones. Es una dura proeza llegar a esta altura. A pesar de que el sendero está en buenas condiciones. La lluvia complica todo porque se pone resbaloso. Sumado a eso, el cuerpo lucha por adaptarse a la altura. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Ya? ¡Ah, sí, ya avanzó usted mucho, eh! El cofre de perote. Una ruta muy demandante. Pareciera que sobre las rocas hay nieve. Es el color que tienen y adquieren por los minerales que hay en la zona y que el agua va arrastrando. Una pequeña cascada por toda el agua de la lluvia acumulada entre las rocas. La principal característica de estas rocas volcánicas es que son de un color oscuro. A pesar de que es un día lluvioso y con neblina, el paisaje es impresionante. El lugar no deja de asombrarme a pesar de no ver más lejos. Es una de las áreas de captación de agua más importante para la zona centro de este estado de Veracruz. Beneficiando a 19 municipios y a más de 700 mil personas. También proporciona recursos a los habitantes de las distintas poblaciones cercanas. Ya casi, unos 4282 metros. Terreno volcánico rocoso arenoso con gravillas característico de los volcanes. A esta altitud solo algunos pinos se adaptan, pero no tienen gran altura. Esta es una subida muy empilada y muy pesada. Porque a esta altura, todo pesa. Con Vehita que esteồng. La subida. Ahora que esta juntas por la zona de la ambas. ¿Tja de la perder ropa? del lado derecho están las instalaciones y antenas de televisoras un esfuerzo para llegar un pequeño refugio para cubrirse de las inclemencias del tiempo este es el cofre de perote si piensas visitar este parque y llegar a la cima esta es la ruta y las condiciones a los que te podrías enfrentar y la mejor experiencia es vivir esta aventura esas son las escaleras que hay que subir para llegar a la cima no 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 es la octava montaña más alta de nuestro país con una altura de 4282 metros sobre el nivel del mar se ubica en la región de las montañas en la parte central y accidentada en la zona del eje neovolcánico con el extremo de la sierra madre oriental wow en la cima del cofre de Perote he logrado amigos lo he logrado objetivo logrado pertenece a los municipios de Perote, Jico, Ixtuhuacán de los Reyes y a Guayalulco el sonido del fuerte viento el cofre de Perote o Naucapatepel proviene de Nahual y significa montaña cuadrada otra derivación es Napauteuctli todo esto es acantilado están congelando las manos el nombre de cofre de Perote lo toma de la población de Perote que está situado al pie de esta montaña no tiene actividad por lo que es un volcán extinto, inactivo o apagado que se originó hace muchísimos años la zona es inestable y de acuerdo a algunos geólogos podría revivir en el futuro algo importante es que no tiene cráter la vista desde la cima es impresionante lamentablemente con este clima no es posible de ver en la parte baja está la camioneta estacionada que vi al subir es seguro caminar en esta cima siempre y cuando respetemos los barandales que marcan hasta el límite permitido fuera de ahí no hay que arriesgarse en esta dirección está la localidad de Conejo mi punto de partida no es visible tampoco se ve la terracería que rodea este parque y por donde caminé para llegar hasta esta cima es que es muy peligroso se siente muchísimo frío en esta cima del cofre muy bien la lluvia y el fuerte viendo empeoran la situación la lluvia te pega te pega fuerte las gotas se convierten en pequeños proyectiles siendo como me golpean hasta duele hay faros y torres de estructuras metálicas de antenas de microondas que se ilumina por las noches de esa forma el cofre de perote es visible de lejos por ahora esto ha sido una aventura extrema en medio de la lluvia y neblina y antes de que me congele no me arriesgo desde el cofre de perote me despido y nos vemos muy muy pronto en un nuevo video hasta la próxima amigos totamundos senteristas y montañistas y 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